Corre por la pelota Liverpool, buscaba a Allen Medina, por aquí al lado, el esférico se vuelve a perder afuera y hay lateral en ofensiva, sector derecho del ataque para el conjunto en el azul, sacó Martirena, vino para Viega la marca de Cepelini por aquí al lado, otro centro del área, busca Martínez, ¡está gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Liverpool lo hizo Martínez! que solo definió en el área, se olvidaron del 7, ya había anunciado Liverpool una y dos veces y en la tercera la manda a guardar, Liverpool se pone en ventaja a los 14 minutos del primer tiempo en Belvedere por Martínez, ¡gana Liverpool 1-0! Bueno, creo que es justificado para lo que estábamos viendo en el partido, llegaba mejor Liverpool, era más peligroso construida bien por el costado derecho y otra vez por ahí atacando las espaldas de Valentín Rodríguez llega un centro, la pelota dentro del área que solo, que aparece Federico Martínez para poder, bueno, meter el cabezazo hacia abajo y colocar el 1-0 del partido. Una pelota donde, bueno, otra vez Paco Rodríguez estaba con Fernández pero la desinteligencia, porque papelito quedó estático, Paco Rodríguez nunca lo sigue y de esa manera Federico Martínez con golpe de cabeza pone el 1-0. Un tiempista el pajita viega para parar la pelota de espaldas, pivotear y para dejarlo pasar a Martirena el centro de Martirena fue fantástico, la forma de ganar dentro del área de Federico Martínez también lo pasa a ganar Liverpool con lindo golpe de cabeza, parietal zurdo cruzado a la derecha del arquero Liverpool arriba 1-0, está bien con el trámite. Golazo de Cololó. Sport, 8-90. Séptimo gol de Federico Martínez con la camiseta de Liverpool en su decimofimer partido en el torneo de apertura. Apera de Liverpool en el ataque, atención, llega al centro, va Fernández, gol, gol. ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! Gol de Liverpool, lo hizo Fernández en desbordes por la derecha, otra vez solo, demasiado solo ganando en el área el rival. ¡Fernández, Liverpool justifica la diferencia con lo que fue el trámite! ¡Clara superioridad del equipo negre-azul a los 40 minutos del segundo tiempo! ¡Fernández se encuentra el segundo! ¡Liverpool 2-0! ¡Penny Aroncero! Señores, una diferencia mucho más justa con lo que era el primer tiempo. Estaba dominando Liverpool de vuelta, un desborde por derecha y que solo en el segundo palo, uno de los que jugó muy bien en Liverpool, Papelito Fernández, a lo goleador, se tira de cabeza, lo fusiló a Kevin Dawson para el 2-0 en el partido. Liverpool cruza la mitad del campo en quinta y Peñarol juega en segunda para que se den cuenta de la diferencia. Y otra vez por derecha y otra vez la ausencia defensiva y un gran centro del sector diestro de Alan Medina para que por la espalda de Paco Rodríguez apareciera en Paloma para cabecear, para casi meterse, pero casi meterse sobre la goal line, Sebastián Fernández de cabeza y colocar el 2-0. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90. Tercer gol de Sebastián Fernández en el campeonato, el quinto que le hace a Peñarol, tres con Nacional, uno con Defensor y este con Liverpool. Corre Giovanni González por aquel lado, rebota la pelota, el esférico se vuelve a perder afuera y ahí lateral, ahí lateral que ya hace Peñarol, soltaron para Canovio, ahí va Canovio, puede venir el centro, encara por derecha, busca tocar con Torres, va Torres, marca bien desde el fondo de Liverpool, Fernández toca de primera, vino para Viega, ya corre por aquel lado Martínez, ahí está Martínez, Maramá con busto, en cara hacia el medio, la busca Fernández, la pide Viega, abierto por derecha, vino Medina, atención, le va a pegar el remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Vicente! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Alan Medina le pegó como vino prácticamente, un remate de afuera del área, al palo derecho de Omsor, Liverpool sorprende y encuentra una diferencia indescontable a esta altura, a los ocho minutos y medio del segundo tiempo, golpea por tercera vez en la tarde, Liverpool 3, ¡Peñarol 0! ¡Qué contra espectacular! Bueno, recién hablábamos de cómo el partido estaba planteado, Peñarol tratando de ir arriba y ir retrocediendo, el tema, ir de velocidad de un equipo y otro, mientras que Liverpool tiene jugadores con dinámica y velocidad, Peñarol tiene jugadores muy lentos para volver, volvió al trote Paco Rodríguez, volvió al trote, nunca lo encontraron, y después Alan Medina la pone contra el palo de una manera espectacular, tremendo remate, ahora sí, definitivamente lo liquida Liverpool. Velocidad, Mentanga, el arranque de la jugada para Figueredo y Sebastián Fernández, velocidad de piernas para Federico Martínez, hizo todo por izquierda, limpió hacia la derecha, y la colgó del ángulo Alan Medina, frutillita de esta torta, para sacar tres de ventaja al negre azul. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Segundo gol de Alan Medina en el campeonato, con la camiseta negre azul. Acá la pelota la trae al ataque Peñarol, ahí va Canovio, Canovio la va soltando para Cepelini, toca la pelota ahora por derecha para Giovanni González, juega de primera para Musto, ya corre Canovio por aquel lado, acompaña Torres en el área, va Martínez para sacarla, despeja bien desde el fondo el número 15, intercepta la pelota Cepelini, la mitad del campo, juega para Cajelmacher, ahí está el número 24, entregando el balón por derecha para que la saque Giovanni por aquel lado. ¡Qué desperdicio se pase! Lo que no se desperdicia es la comida con Hellman's convertido, que sobró, e intremendo plato Hellman's, más sabores sin desperdicio. Pacanovio pisa el área, el toca atrás, falta penal, penal, falta sobre Torres, penal, 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 lo bajan a Facundo Torres, la falta es clara, bien ubicado, Tojich, la pena máxima para Peñarol, que tendrá la chance, a los 13 minutos del segundo tiempo, de encontrarse con el descuento, ni protesta a Liverpool, para mí, claro el penal, bien ubicado el árbitro, y bien sancionado, Fede. Sí, una jugada donde combinan, Torres, Canovio, y a partir de ahí, lo mejor para Peñarol, y ahora la chance para que Cepelini pueda descontar. Queda mucho rato, sobre todo esto puede llevar, hasta un cambio de planteo de Liverpool, y hay que ver un poquito, bueno, cuánto le cambia la cabeza a Peñarol con este penal. Señoras y señores, se va a adelantar Cepelini, toma carrera el número 8, 13 minutos y medio del segundo tiempo, busca descontar Peñarol, para ilusionarse con algo, atención, todavía no viene la orden del árbitro, está advirtiéndole a los jugadores que no se adelanten, va a llegar Esteban Astogic, para habilitarlo a Pablo Cepelini, lo espera, palmeando allí, Lentinelli en el arco, va a tomar carrera el 8, se va a adelantar Cepelini, atención, llega, viene, gol, 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 gol de Peñarol, lo hizo Cepelini, descuenta los 13 minutos y medio, de penal, la pelota hacia el palo derecho del Lentinelli, descuenta el carbonero, busca ponerse a tono con el partido, Liverpool 3, Peñarol 1, Cepelini lo hizo, le pegó notable Pablo Cepelini, remate cruzado a media altura, el arquero fue sobre la izquierda, bien ejecutado, bueno, vamos a ver si esto sirve de inyección, para que Peñarol pueda empezar a meterse en el partido, la cruzó con potencia y calidad Cepelini, que le pone algo más de duda al cierre del juego, buena ejecución del número 8, había elegido el otro palo Lentinelli, golazo de Cololo, Sport 8-90, segundo gol de Pablo Cepelini en el campeonato, con la camiseta de Peñarol, se viene el número 26 en Liverpool, Lucas Lemos, la primera variante de Jorge Bava, sale Cagelmacher, viene buscando a Álvarez Martínez, intenta ganar ahora Paco Rodríguez, entrega para Canovio, ahí va Canovio, la dejan corta para Cepelini, juega para Torres, va Peñarol, va, corre Giovanni por aquel lado, pica Torres por el medio, le marca el pase Canovio, busca Alonso, el centro que va Álvarez Martínez, va a la media vuelta, está gol, gol, amarr, golazo de Peñarol, fenomenal media vuelta, extraordinaria, exquisita, de Agustín Álvarez Martínez, lo extrañaba Peñarol con su gol, en los últimos partidos, y a los 20 minutos, del segundo tiempo, cuando Liverpool parecía pasarle por arriba a su rival, porque le había sacado, tres goles de diferencia, en seis minutos, dos goles, el primero de Cepelini, el segundo de Álvarez Martínez, para descontar, cómo se pone la tarde, sale el sol para Peñarol, en el horizonte, Liverpool 3, Peñarol 2, qué golazo espectacular de Álvarez Martínez, el centro de Giovanni González por derecha, la mató de pecho, Lofreda, trató de llegar al cierre, nunca llegó, y de tijera prácticamente dentro del área, mete lo que es el descuento, para ahora ponerse a un gol Peñarol, toda la técnica de Álvarez Martínez, para de espaldas, al arco de Liverpool, poder amortiguar, en el aire la pelota con el pecho, y meterle una tijera bárbara de derecha, para meterla abajo del caño izquierdo, al ladito del caño izquierdo, de Lentinelli, Manza entró la bola, Peñarol se pone a un gol, y le pone picante al partido, golazo de Cololó, Sport 8.90, Sexto gol del canario Agustín Álvarez Martínez, en Peñarol, en el campeonato uruguayo, se vienen dos cambios en Liverpool, uno es Martín Fernández, camiseta número 14, el otro ya te lo confirmo. Crece la intensidad, la incertidumbre aquí en Belvedere, cuatro minutos y maneras, para el final del fútbol, con descuentos incluidos, la tiene ahora Zeppeliri, juega por derecha para Giovanni, en el área Alonso, en el área Canovio, la busca también Álvarez Martínez, para el remate de Ávila, afuera, córner, afuera, córner, 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 tiro de esquina para Peñarol, que acelera en el final, buscando el empate, Fede. Sí, la verdad que ahí, los movimientos de Dávila, que otra vez suelto, encuentra la posibilidad de sacar el remate, el Liverpool se defiende como puede, pero él quiere rescatar un punto, por lo menos para la parte anímica, y pensando en la anual. Va a llegar el centro de la izquierda, se va a adelantar Dávila, pelota en el primer palo, la saca Fernández, lucha Alonso por este lado, pelea Alonso, y ahora va Liverpool, corre Chacón, por el medio Pérez, por derecha viene buscando la pelota Díaz, avanza Díaz, juega para Chacón, la marca de Valentín Rodríguez, y va contado el 17, se queda Pérez con la pelota, la intercepta y la roban a más Giovanni, corre Álvarez Martínez, pica por el medio Dávila, atención, va Peñarol, ahí está Canovio, por derecha Giovanni, avanza Giovanni, pisa la área, enganchóse al medio, penal, penal, señoras y señores, lo bajaron a Giovanni, penal, 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 penal para Peñarol, una arremetida bárbara, una transición fenomenal, fugaz de defensa, ataque del Carbonero, la arremetida de Giovanni, por derecha, pisa la área, lo bajan, es penal para Peñarol, que en el minuto 47, del segundo tiempo, tendrá la chance de empatarlo, Fede, bueno, veníamos hablando de la incidencia de Giovanni González en el partido, de una de las figuras de Peñarol, fue por el costado derecho, termina pisando el área, un despliegue físico excepcional, mete en el enganche, y ahí está el toque, venía bien parado, Tojic, en cuanto a la carrera, Peñarol lo puede empatar sobre el cierre, atención a los 47 minutos y medio, de este segundo tiempo, va a tomar carrera Zeppelini, reacomoda la pelota el 8, ya marcó uno, de penal, fue el descuento para Peñarol, y ahora busca empatarlo el equipo Mirasol, advertencia a Dosto Hitch con los adelantamientos, atención señoras y señores, va Peñarol, para empatar el partido, toma carrera Zeppelini, viene el 8, llega, ¡Tira gol! ¡Amarga Vesuvia! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Lo hizo Zeppelini! ¡En un partido increíble Peñarol perdido 3 a 0! ¡Lo empata el Carbonero! ¡Con doblete de penal de Zeppelini, con uno de Álvarez Martínez! Peñarol, en el minuto 48 y medio, del segundo tiempo, algo que parecía inalcanzable, lo encuentra, empata el partido, y es partidazo, ¡están 3 a 3! Y le cambió el palo, esta vez eligió pegarle a media altura, pero al costado izquierdo, donde fue el arquero, no llegó, Peñarol rescata un punto en el final. Lo camiseteó a Peñarol, a Liverpool en su cancha, después de encontrar con el empate que le dio el 1-3, lo pasó por arriba, anímicamente, físicamente, lo metió en el área, y le generó, este empate insólito, por lo que había sido el primer tiempo, un trámite absolutamente favorable al equipo de Bava, que se dejó camisetear por Peñarol, que consigue el empate. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Tercer gol de Pablo Cepellini en el campeonato.